Buenos días, hoy ha amanecido nublado, no pasa nada, sabemos que tarde o temprano va a salir el sol. De la misma forma que aunque este virus que nos está atacando es muy agresivo, con el tiempo vamos a salir. Como veis, desde el Ayuntamiento de Mestanza, en el Tamaral, en el Hoyo, estamos trabajando con los pocos recursos que disponemos para atacar este virus tan maligno. Solo quiero daros un mensaje de ánimo a todos, diciendo que vamos a salir, tarde o temprano vamos a salir, resistiremos.